Ayer vimos la noticia, bueno, todos los medios de comunicación replicaron ello, creo que replicaron después de que David Taruki empezó a compartir como loco a través de las redes sociales, porque desde hace una semana nos está mandando información que ya pronto, que ya pronto, bueno, se nos adelantó el asunto, no pensábamos que iba a ser ayer directamente la aceptación, la titulación, sin embargo, pues así se dio y bueno, pues Bolivia entero está contenta en realidad precisamente por esta nueva titulación. Hablando de la festividad de la Santísima Trinidad del Señor Jesús del Gran Poder, no cabe completo en el sello que va en los medios de comunicación, pero es el nombre adecuado y así deberíamos llamarle, porque muchísimas investigadoras comenzando por la Carmen Loza, pues luchó mucho para que fuese con ese nombre completo con el que pudiese levantarse ante las demás propuestas. David se encuentra junto a nosotros para comentarnos sobre esta experiencia. Bienvenido, David. ¿Cómo estás, querida Saray? No, realmente emocionadísimo, todavía sigo emocionado, recordando los años, recordando las charlas con Carmen Beatriz Loza, con Javier Escalier, que en su momento también fue un impulsor muy importante, con Fernando Cajías, con Marina, con la compañera de la Universidad Mayor de San Andrés, la que está a cargo de gestión cultural, cantante también de ella. Entonces fue tanto y especialmente la riqueza del discurso que tenían la Asociación de Conjuntos Folclóricos, los 69 conjuntos folclóricos, los bordadores, los músicos. Entonces fue un trabajo realmente importantísimo, pero como decía también en el post ayer, hay que agradecerle mucho, mucho, mucho a Carmen Beatriz Loza, porque ha sido la mujer que ha tenido la capacidad de sentarnos a todos los que hemos compuesto el Comité Impulsor, que no es nada fácil más bien, muy complicado, cada quien con sus propias historias, el Ministerio de Culturas, la Gobernación de la Paz por su lado, el Municipio, la Secretaría de Cultura, la Universidad Mayor de San Andrés, el MUSEF, ahí metido la Asociación de Conjuntos Folclóricos liderando, la Asociación de Artesanos, AMABA, los investigadores que hemos sido invitados, y eso también agradezco públicamente, tanto al Ministerio de Culturas y a los fraternos, que también soy fraterno, ¿no? No solamente soy investigador, soy fraterno. Sí, eres parte del círculo. Entonces, estar en estas discusiones ha sido muy enriquecedor y llegar realmente a buscar este elemento, el elemento central por lo cual se hace distinta a todas las festividades. Y uno de los puntos ha sido el cómo el gran poder tiene una historia propia que contar, que no tenga, así que, como se decía antes, no, es la extensión de Oruro, ¿no? Es la extensión del carnaval de Oruro. Claro, que lo haga específico, lo haga auténtico. Y eso era lo que ya se discutió, decía, no, es que el gran poder ha surgido en un espacio territorial que es un barrio de Chijín, un nuevo barrio que estaba buscando consolidarse como una clase social, una clase social marginada en un momento donde campesinos, artesanos, migrantes, y eso también está en el documental oficial, ¿no? Homosexuales, ¿no? Y emigrantes de campo-ciudad, ¿no? Y también los comerciantes y especialmente, especialmente toda la comunidad de ese entonces que estaba, pues, alejada del centro de la ciudad, del poder político. Entonces, eso hace que todas las costumbres rituales de las comunidades, pues, también se traduzcan pequeño en ese barrio. Para consolidarse en barrio, tenían que tener su fiesta, tenían que tener su santo, tenían que tener estas ritualidades de reciprocidad, ¿no?, de complementariedad, de empezar a ver cómo el Aini, cómo nos vamos a apoyar entre todos y todas, quién va a pasar la fiesta, cómo va a iniciar esto desde 1923, ¿no? Entonces, se hace ese reconteo y se dice, no, es una fiesta urbana. Claro. Es una fiesta urbana y es una fiesta que, si bien tiene elementos religiosos, litúrgicos, tan importantes, pero tiene un fuerte componente social de clase y de reivindicación de clase. Eso se demuestra, como bien tú dices, en el mismo documento que se ha presentado y yo creo que es muy interesante el cambio o, digamos, las transformaciones que han surgido a partir del nombre. Inicialmente, llamado Fiesta de Chijini, evidentemente, solo reducido a ese espacio. Luego, la festividad o la fiesta del gran poder, haciendo alusión también a este poderío económico que crecía en conjunto con la fiesta. Y luego, la fiesta mayor de los Andes, que es, de alguna manera, este nombre que ya agrupa mucho más del espacio nacional y que incluye, evidentemente, a aquellos fraternos que se encuentran fuera de Bolivia y que, en muchos casos, partiendo de la festividad del gran poder, hacen, evidentemente, las mismas manifestaciones fuera del país. Porque nos decía Carmen, justamente, ayer recordábamos la entrevista que teníamos con ella sobre este tema, que no se hablaba de una fiesta, de una entrada, se hablaba de un circuito litúrgico, que era muy interesante porque empezaba en el mes de enero y concluía, digamos, supuestamente el día de la entrada, pero ese mismo día ya se estaba organizando para comenzar de nuevo el ciclo. Y es prácticamente todo el año que se mantiene la organización de una festividad así. Entonces, no hablamos de una fiesta. Y, por otro lado, que tiene características muy distintas al Carnaval de Oruro. Muchas de las discusiones que aparecían en redes sociales tenían que ver con ello, si le hacía sombra o no a Oruro. Y decíamos, bueno, es muy, de hecho, es muy enriquecedor para Bolivia que se tengan cada vez más titulaciones porque ello también nos empuja a cuidar aún más cada uno de los eventos. Con sus particularidades, ¿no? Y justamente, eso es muy importante lo que se discutía en esta situación, era que la festividad del Gran Poder nos da la posibilidad de identificarnos como paseños y paseñas. Entonces, nos posibilita ver, hasta en bromas, tú has debido escuchar, ¿no? Se dice, ah, si no bailas no vas a poder ser elegido alcalde ni autoridad. Entonces, muchas de nuestras autoridades... Claro, muchas de nuestras autoridades han bailado en el Gran Poder. El mismo Luis Revilla, ¿no? El alcalde paseño, baila en el Gran Poder. Muchas de las personas que tenemos visibilidad pública, cultural, artística... Nos une a todos, ¿no? Nos une. Un poco borra también fronteras. Claro, por eso creo que es ese elemento central que creo que ahora va a generar también una discusión en la UNESCO porque no es así nomás que la UNESCO declara una festividad, ah, qué lindo, pum, se olvida. No. Yo creo que el elemento de género, la presencia de las mujeres, la conquista de las mujeres, ya con una posición de poder apropiarse de la fiesta como un espacio propio... Imponente, muy fuerte, claro. El tema de la presencia también de personas de la diversidad sexual que han hecho, han usado de plataforma estos espacios para reivindicarse y mostrarse a la sociedad. Entonces, esos elementos y te doy así dos meses que ya va a empezar la UNESCO a sacar temáticas para discusión en las siguientes postulaciones. Y eso ya sabemos porque la Crespial, que es el Centro Regional de Salvaguarda del Patrimonio Inmaterial de América Latina y el Caribe, ya ha iniciado con ese proceso y hemos tenido hasta ciertas reuniones porque esos son temas de interés. ¿Dónde están las mujeres en el patrimonio cultural? Claro. ¿Cómo está el aporte de las mujeres en el patrimonio cultural? Porque usualmente se tiene nomás una figura masculina el tema. Si tú haces una revisión de todas las candidaturas, hay más una presencia masculina. Y se dice, ¿y cuáles son los roles culturales? ¿Cómo las mujeres aportan en la transmisión del patrimonio cultural? Entonces, empecemos a profundizar ese trabajo. Y seguro, a partir de esas experiencias, porque es eso lo que hace la UNESCO, ¿no? Ve algo, pum, toca un elemento y dice, ya, en la siguiente candidatura ya pone una pregunta más. ¿Cómo esta se relaciona con temáticas de género, por ejemplo? Y además que no solo se queda ahí, va también al hecho de cómo mantener esa titulación. ¿Cuáles son las exigencias y los elementos esenciales que después de haber sido titulado se deben mantener para no perder la titulación? Y por otro lado, David, siempre nos llama la atención el hecho de que cada año, cada vez que hay este tipo de reunión, por ejemplo, ayer se estaban analizando entre el lunes 9 y este 14 se analizan 42 elementos. Casi pareciera que los 42 ya de facto van a ser, van a obtener esa titulación. Es como que en los últimos años, claro, pero en los últimos años hemos sentido que la UNESCO constantemente, es decir, ha dejado de verse que hay como que cierta dificultad a la hora de acceder a las titulaciones, porque han aumentado la necesidad de titular constantemente. Colombia también ha salido con titulación, Perú, publicabas tú, recuerdo que han compartido. Los negritos. Los negritos, ¿verdad? Y es interesante porque uno dice, bueno, ¿será que todo debe ser parte del patrimonio? Y cuando hablamos de patrimonio hablamos de una apropiación colectiva. ¿Será que todos debemos apropiarnos colectivamente de nuestro patrimonio? ¿Qué implica eso? Mira, yo creo que sí, la UNESCO ha empezado a generar más bien limitaciones para que los países no manden como las primeras veces. Entonces, China tiene no sé cuántas titulaciones, porque cada año mandaba 15, 16 postulaciones. Te juro. Bueno, ya es el exceso. Y en muchos casos han sido aceptadas las 16, en las primeras, por eso que tiene, la lista más larga la tiene China. Pero a partir de eso han dicho, cada país que envíe uno, una candidatura a la vez, pero que la trabaje profundamente. Cosa que no se equivoque, cosa que cumpla con todos los requisitos, participe en las comunidades, tenga un plan de salvaguarda, haya un compromiso de los estados, haya las posibilidades de consentimiento de las comunidades para que ese patrimonio ingrese, etc. Pero asimismo, no todas las postulaciones son aprobadas. Muchas, hay tres categorías. Uno, se decide incluir en la lista. Dos, se decide que al año mejore la lista con estas propuestas. Y otras, no se inscribe. Y esas decisiones ya están tomadas. Claro, pero son las menos, David. Son las menos. Son las menos, son las menos, sí, son las menos. Pero, en esto, ¿qué es lo que está pasando? Es que cada país también le está peleando para que una anual pueda ser incluida en la lista. Ahora, obviamente, hay una necesidad de los países. Hay una necesidad de los países para que sus manifestaciones culturales tengan ese reconocimiento. Ahora, hay mucha crítica a la UNESCO también. Y eso yo creo que personas que están viendo también tendrán sus posiciones al respecto. ¿Por qué? Porque si hacemos un análisis, ¿qué pasa después de que recibe la inclusión en la lista representativa? Ya se enajena la comunidad que era parte de la fiesta y se convierte en un producto turístico. ¿Qué pasa con el tema de ver esta festividad ya como un tema de sentimiento identitario cultural y de pronto desaparece porque simplemente ves como un tema de factor económico? O sea, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, yo creo que hay que hacer muchos análisis. Para mí es una oportunidad. Es una oportunidad para poder generar un plan de salvaguarda, para poder consensuar con todas las personas y definir qué es lo que vamos a hacer. Y es mirar también de que no todas las manifestaciones culturales necesariamente tienen que tener el enfoque turístico. Por eso, cuando el alcalde, si no me equivoco, manifestaba y decía no, ahora va a crecer el turismo, ahora van a crecer las rentas económicas, etc. Pero es que es una visión completamente distinta. Claro, ahí yo planteaba y le decía no, tenemos seis puntos que nos hemos comprometido como país. Uno es recuperar esa memoria histórica del gran poder que ya se ha iniciado donde contemos desde las primeras entradas, desde la memoria de cada una de las fraternidades, la memoria de estos fundadores y fundadoras que han hecho de esta festividad. Tengamos los registros y catálogos que ahora están dispersos de los primeros trajes, de todo aquello que son colecciones privadas, pero que eso debería estar. Y ahí era la propuesta, es el museo vivo del gran poder. El gran poder. El tema de la investigación. Los retos son mayores, David. El tiempo se nos va a acabar. Yo te agradezco muchísimo, la verdad, que nos dejes estos datos, porque normalmente cuando se lanza el tema de la titulación, no se habla de los pros y los contras, solamente se da la buena noticia, pero evidentemente el trabajo es mayor, el que nos recae. Y como bien tú decías, no recae solamente en las autoridades, en los investigadores, sino también en los fraternos. Tú cumple, creo que casi tres de estas, eres fraterno, eres investigador y además eres autoridad en la medida que trabajas en el ámbito de la campaña para la educación. Así es. Así que ya te estaremos molestando más adelante para seguir ahondando sobre este tema. Bueno, yo creo que estos días van a ser días de fiesta y el gran poder 2020 va a ser seguramente uno de los mejores y esperemos que ya este plan que hemos planteado ya se empiece a traducir en acciones, en cambios y que la ciudad, el país realmente reconozca que esta festividad nos permite dialogar, cohesionarnos entre nosotros y que más bien en vez de separarnos, empecemos a dialogar y hacer congresos de fiesta en nuestro país. Ese es uno de los ejes. Genial. Gracias David, te agradezco muchísimo. Bueno, pues para el próximo año el reto lo tenemos todos. El hecho también desde los mismos medios de comunicación, hablar con los términos adecuados, revisar los textos que ha dejado Carmen Beatriz López en relación con el gran poder y buscar evidentemente cómo relacionarlo con todo este circuito de festividad, con este circuito de creencia, de fe, de religiosidad, que es lo que en cierta medida diferencia a la festividad del gran poder de cualquier fiesta que se haga solamente por la mera celebración de ese día. Hacemos una pausa y a la vuelta nos vamos hasta México. Les comento sobre un cuadro súper polémico que ha salido en los últimos días, bueno, en las últimas horas, manifestaciones por parte de los campesinos, porque estaremos conversando sobre ello a la vuelta. Gracias. 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 Gracias.